Hola, buenas, soy Carlos Grilos y quiero invitarles al octavo encuentro de guitarra internacional de Paco de Lucía. Se hará en el centro documental José Luis Cano en Ajeciras. Allí estaremos el 2 de julio y yo estaré allí también para tocar un poco la guitarra de todos los constructores que estarán por allí. Allí os esperamos para disfrutar con todos esos grandes constructores y luthieres que hacen posible que tengamos una guitarra en la mano. Os esperamos. Gracias por ver el video.